¿Qué es la medicina asistencial? Medicina es un programa acreditado de formación continuada en medicina asistencial que actualiza los conocimientos de la práctica clínica de una forma programada y organizada a lo largo de cuatro años. Es un programa que ha alcanzado acreditación por los sistemas públicos que participan en estos procesos y ha conseguido ser uno de los que más números de créditos acumula a lo largo de su desarrollo. En cada una de las unidades temáticas se encuadran tres grandes aspectos, secciones. Las revisiones, los protocolos clínicos y los casos clínicos. En las revisiones se aborda el concepto actualizado de la enfermedad. Se realiza una crítica sobre el conocimiento de la etiopatogenia de la enfermedad, haciendo énfasis en aquellos aspectos más claves para la práctica de la medicina en el siglo XXI. Tras esa formación se aborda fundamentalmente la clínica de la enfermedad. Se establecen los criterios de acuerdo con el estado del conocimiento actual del diagnóstico de la enfermedad y se jerarquiza los procedimientos que debe aplicar el médico para conseguir establecer la enfermedad que padece ese paciente. A continuación, en todas las actualizaciones se aborda fundamentalmente el otro gran componente de la profesión médica, el abordaje terapéutico. Para ello, pedimos a nuestros autores que seleccionen las grandes actitudes, las grandes estrategias terapéuticas aplicables a esa enfermedad. Que jerarquicen su empleo, que maticen las indicaciones y las contraindicaciones de cada uno de estos procedimientos. Y, evidentemente, cuáles son los criterios de respuesta para, en caso de no conseguirla, saber dar una alternativa al enfermo o utilizar, complementarlo con otras medidas terapéuticas. Y la sección de los protocolos aborda, fundamentalmente, esa aplicación de los criterios diagnósticos y terapéuticos a situaciones de alta significación. Medicine, además, en ese objetivo, claro, de ayudar al profesional en su formación continuada, da, para completar la formación del profesional, la oportunidad de accesibilidad a más de 5.000 artículos. Hemos ido incorporando al programa otras estrategias pedagógicas, que incluye, fundamentalmente, el desarrollo de vídeos profesionales que favorecen la adquisición o la mejora en las destrezas clínicas del profesional. Medicine también ofrece al profesional una página web dedicada, monográficamente, a todos estos aspectos de medicina. Medicine persiste en el tiempo, básicamente, por haber sido útil a muchos médicos españoles y, realmente, por seguir siéndolo en la actualidad. Y, por lo tanto, tengo que agradecer a todos los médicos que siguen este programa de formación porque, realmente, son la esencia de nosotros, de Medicine. El equipo de Dirección de Medicine, tratamos de elegir a los mejores profesionales españoles para la realización del programa. Contamos con aquellos que tienen una acreditada experiencia, que tienen una capacidad pedagógica contrastada y que, realmente, son capaces de transmitir y sintetizar su conocimiento para que el profesional que sigue el programa Medicine se enriquezca en su propia práctica clínica. ¡Gracias!